El local de campaña de Perú Libre aquí en Tacabamba es justamente con una banda, ellos están alentando todavía a que los resultados sí se pueden conseguir de manera favorable lo que sí han señalado algunos dirigentes que se han acercado a la puerta principal del local con un megáfono, han señalado que van a esperar los resultados de manera responsable los primeros resultados que va a emitir la ONVE a las 11 y 3 de la noche mientras tanto el candidato Pedro Castillo continuó a tiraría en el local y ya se ha acercado al barrio para poder dirigirse a la profesión que se presenta a conocer un saludo recibido en el saludo por parte de Pedro Castillo Cerro vamos a escucharlo, él ya está con un megáfono para poder dirigirse a los participantes que están aquí o fuera del local y que además nos ha acompañado durante todo el día vamos a escuchar a Pedro Castillo Cerro queridos hermanos, queridos compatriotas, pueblo peruano saludar al pueblo peruano por su lealtad, por esta fiesta democrática por el respaldo y también decirles de que hay que mantener la calma hay que ser prudentes, el pueblo es sabio, el pueblo sabe lo que hace el pueblo es inteligente compañeros hermanos, queridos compatriotas que están también en el exterior del país llamo a la más amplia cordura lo que hemos escuchado no es nada oficial ¡UTR村! 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 ¡USBR村! ¡UTR村! ¡icky! es un placer electoral ¡una silenidad de ella! estoy feliz del pueblo peruano que acaban en alguna ciudad de tener alguna postura de manifestarse salir a las calles yo les pido tranquilidad veremos los datos oficiales de la OPE y saldremos a pronunciarnos a partir de ese momento calma hermanos, tranquilidad y bueno, volveremos a pronunciarnos a partir de ese momento dejamos entonces en la voluntad del pueblo de que el día de hoy esta fiesta democrática se mantenga la calma y la cordura ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ... justamente a la tranquilidad, a la paciencia y que van a esperar los resultados oficiales de la OPE 11 y 30 de la noche y de acuerdo a ello van a emitir un pronunciamiento nuevamente esta es la información, este es el panorama que se vive aquí en el exterior del local de campaña de Perú Libre en el distrito de Tacabamba, provincia de...